Ese abrazo cariñoso sin querer Esos labios que no quieren darme miel Ese cuerpo sin calor que tú me das Solo me indica que no quieres nada más A ese beso que me das le falta amor Tu mirada está vacía, no hay pasión Y tu risa cuando estoy cerca de ti Aguijonea un corazón que era feliz Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que no te vayas hoy de mi lado Dejando solo recuerdos tristes y un trago amargo Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que me concedan ese milagro Ya no me importa porque hace tiempo Que mi alma te di Tu sonrisa te velada sin querer Cuando pongo todo el mundo a tus pies Y si te hablo de quereres y de amor Solo recibo otras tocadas y corazón Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que no te vayas hoy de mi lado Dejando solo recuerdos tristes y un trago amargo Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que me concedan ese milagro Ya no me importa porque hace tiempo Que mi alma te di Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que no te vayas hoy de mi lado Dejando solo recuerdos tristes y un trago amargo Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que me concedan ese milagro Ya no me importa porque hace tiempo Que mi alma te di Y no sé si pedirle adiós o al diablo Que me concedan ese milagro Que mi alma te di